La respuesta de una pregunta que se podría hacer y es, bueno, ¿qué es una audiencia? ¿Qué sentido tiene haberme venido de Chosmalal, de Chañar, de Chipolete, de Zapala? ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿Para qué se hace esto? Yo nunca participé en una audiencia, no hubo ningún diputado ni del PJ, ni del NPN, ni radical que haya convocado a los trabajadores, es decir, trabajadores, acá en la legislatura de la provincia de Neuquén, nos estamos organizando y presentamos una iniciativa política que se traduce en este proyecto, que tiene artículos, que expresa reclamos y luchas. Esta es la primera vez. Bueno, es la primera vez, porque acá está el Frente de la Izquierda. De otra manera, no nos hubiesen convocado jamás. Y por todo lo que se planteó acá, y por el esfuerzo que ha significado el viaje, por lo que significa la lucha que están dando los compañeros contra los despidos, por los reclamos, contra la burocracia, contra la discusión de los sindicatos, agradecer enormemente el esfuerzo que significa el desafío de venir a sentarse acá. Y creo que lo primero que nosotros tenemos que acordar hoy es que nos tenemos que comprometer, abrazo partido, a la lucha y de sacar una declaración hoy por la reincorporación de compañeros de Chocale. Eso es lo primero, porque eso es antes de cualquier proyecto. Porque si nosotros llevamos adelante una lucha ejemplar, incluso sin venderle el tejito de colonia a nadie, como dijo Pablo, salga como salga, estaremos haciendo una escuela de cuál es la intervención y es el protagonismo que decimos, que tenemos que tener los trabajadores en esta etapa de la situación política, en donde lo que sí sabemos es que va a haber retinos, lo que sí sabemos es que la burocracia se va a poner más dura, lo que sí sabemos es que los precios van a seguir aumentando, y que la canasta familiar va a estar cada vez más lejos de nuestras aspiraciones, porque el ajuste se descarga sobre nuestras espaldas. Entonces, si el primer punto que nosotros podemos sacar hoy acá, que esta audiencia se pronuncia por la inmediata reincorporación del compañero Adaloy, y que vamos a iniciar una campaña por su reincorporación, se puede hacer muchísimas cosas, firmas, pronunciamientos, de todo, es muy importante eso. Porque no solamente es la incorporación del compañero, sino es el complemento de un proyecto de ley contra los riesgos de suspensión, porque no es mágico. No es una cuestión, digamos que solamente porque esté la letra se resuelve. Y porque también defendemos un método, ¿cómo se hace esto? La diputada presenta un proyecto, nosotros nos sentamos acá, nos sacamos la foto, y ya se resolvió. No, pues es así. Nosotros de alguna manera también estamos haciendo esta convocatoria para hacer un llamamiento a los trabajadores, a través de ustedes. Y para que hagamos una tarea común, una tarea colectiva, que nos permita extender esta audiencia en toda la provincia. E incluso hacer una tarea interprovincial con los compañeros de Río Negro. Pablo ha dicho algo que es muy importante. Porque ¿cómo se hace? Nos envolvemos a reunir en audiencia permanentemente, hacemos la audiencia permanente. Tenemos que empezar a reunir. Tenemos que tener una coordinación. Acciones comunes. Evaluar esas acciones. Porque hay que recuperar sindicatos. Uno acá viene, acá se han dicho muchas cosas. Yo tomo las dos, digamos, de proyectos. Que no haya más despidos, ni suspensiones, y que se otorgue el derecho que le asisten a los trabajadores de la Patagonia por el 40% de suerte. Solamente eso desató la realidad de que vivimos cada uno de nosotros en los trabajadores de la U. La burocracia, la patronal, todo lo que acá se describió. Entonces empezaron a salir conclusiones. Hay que recuperar los sindicatos. O sea, la campaña por estos proyectos también es la campaña por la recuperación de los sindicatos. Uno puede juntar firmas con un proyecto, puede difundirlo en su lugar de trabajo, podemos hacer reuniones, podemos darnos una agenda para poder estar en la mayor cantidad de lugares de trabajo de la provincia posible para poder difundir esto. Porque en definitiva, ¿de qué se trata? Uno se mete en una campaña. O sea, se mete en una lucha. Una campaña es una lucha política. No solamente por la tarea de convencer, o de lo difícil que es convencer a los compañeros, a la burocracia no la vamos a hacer. A la burocracia la tenemos que echar. Pero para echar a la burocracia tenemos que convencer a los compañeros que hay que hacerlo, porque no somos llaneros solitarios. Cuando uno pone un esfuerzo en algo que lo entusiasma, que le parece importante, donde vale la pena el esfuerzo, el esfuerzo físico de estar organizándose, parándose en un lugar, hablando con compañeros, e incluso el esfuerzo intelectual de entender por qué carajo pasan estas cosas. Uno ya sabe que la patronal es pescada y la burocracia también. Pero ¿cuál es el problema político de fondo? Eso es algo nuevo. Y en ese esfuerzo y en esa campaña que nosotros hacemos, empieza a haber una comprensión mutua entre nosotros, no solamente los que estamos en nuestra mesa, sino con ese compañero al que le era difícil de entender. y vamos a tener que empezar a hablar de manera que nos comprenda y que escuchen y vean nuestras palabras que es posible organizarse por uno, aunque sea, de estos planteos que están acá. Si nosotros podemos empezar a hacer esa tarea, hoy estamos poniéndole la firma a un apoyo no formal, un apoyo concreto a las iniciativas que está presentando Gabriela Zupisich hoy en esta mesa. Porque así vale con todo. Vale con el impuesto al salario, con el proyecto, con el salario igual acá está a pendear, vale con el tema de la contaminación ambiental, vale con todo. Con todos los padecimientos que tenemos que se llaman de nuestras reivindicaciones, con todo eso. Yo saludo que hayamos hecho este esfuerzo y la importancia es que nos vayamos con esta idea. Si nosotros salimos de esta puerta, de esta legislatura, que le digo que es un lujo estar acá, pero no es un lujo estar acá porque este lugar es lujoso. Es un lujo estar acá para nosotros. Porque no sé si alguna vez alguien se puso a pensar que en esta legislatura pueda gestarse una combinadora clasista de los trabajadores en esta provincia de Río Negro y Neuquén. porque tal vez lo podríamos haber hecho en otro encuentro. Pero lo estamos discutiendo acá. En el corazón mismo de la burguesía, de las expresiones de los partidos patronales, estamos, como diríamos, en casa ajena. Uno se siente ajeno. Ustedes no sintieron eso cuando hubiera. ¿No? En un lugar que, bueno, te ponen hermoso, te sirven un cafecito, qué sé yo, y uno por ahí piensa, bueno, pero yo lo pago esto, viejo, porque todo lo que yo no tringo está acá. ¿O no? Entonces lo decimos, ¿a qué me lo dejo? Y estamos acá dándonos ese lujo de ponernos de acuerdo en iniciar una nueva etapa. Y yo le digo que si nos la creemos, vamos a poder pasar por encima el objetivo que teníamos. No solamente porque logremos o no logremos levantar las manos, así como el de la burocracia decía no es tan fácil convencerlo, el de nosotros diputados. Sino porque empezamos a hacer una escuela y empezamos a gestar una nueva etapa de los trabajadores en estas provincias. Porque de lo que se trata es cómo nos organizamos políticamente por cuestiones que son reivindicaciones que entendemos todos los días, las tenemos en la casa, en el trabajo, vamos, venimos, y hemos vivido así todo el tiempo. Vamos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa con la burocracia en el medio, tabicando, entorpeciendo, enchalecando lo que nosotros esperamos. Si acá se abre la puerta para superar ese problema, creo que esta audiencia ha buscado un gran objetivo. Entonces, bueno, saludar la posibilidad de que esta coordinación se concrete y que pongamos toda nuestra capacidad de organización, toda nuestra capacidad de lucha para defender en principio los dos procesos que hemos hecho. Gracias.